Las personas cultivan huertos y jardines y los consideran áreas verdes, en los lugares donde viven, para saber más sobre las plantas. Mi querido Michael está dibujando a su jardín Adun. ¿Quién está dibujando este, mi querido Michael? A mi profesora. Ya, ve que le falta a tu profesora. A ver, muy bien. Está esperando a sus alumnitos, muy bien. A mi profesora. A mi profesora. A mi profesora. Sí, mi amor. Qué bonito pinta Michael y solita le está haciendo. Felicitaciones. O sea, ese es el parque de Adun. Ah, y esos son los que estás dibujando, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Flores? Sí. Mi amor, ¿y quién es ella que está en la puerta recibiéndote? Mi profesora. ¿Y cómo se llama tu profesora? Mi Rosalía. Ah, mi Rosalía. Y estás escribiéndole su nombre, muy bien. Te felicito. Estamos grabando. Hola, Michael. Ya has terminado tu dibujito. A ver, agarra bien. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi Rosalía. Mi Rosalía. Mi Rosalía. ¿Y ahí en qué sección estás? En 5 años. ¿Quién es tu profesora? Rosalía. Ah, ya. ¿Y qué has dibujado, mi amor? ¿Qué has dibujado? En mi escuela. Ah, tu escuela. Muy bien. Ya, mi amor. Está de aniversario, ¿verdad? Ya, ok.